Centenares de miles de árboles frutales y maderables serán plantados este año en las escuelas. Las jornadas de reforestación serán impulsadas por jóvenes de la Federación de Estudiantes de Secundaria y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco. Hoy estamos sembrando plantas frutales entre mango, mamón, guayaba, naranja, que son muy importantes porque esto ayuda a la merienda escolar, que también es importante ya que nuestro modelo de gobierno siempre está cuidando la salud de los estudiantes. ¿Están embelleciendo el lugar todos esos preparativos? Sí, estamos embelleciendo todos los centros de estudio para dar la bienvenida al año escolar 2024. Los estudiantes se comprometieron a cuidar las plantas hasta su desarrollo pleno. También promoverán el buen uso del agua y jornadas de reciclaje en las escuelas. También podemos decir que la función de ellos es tanto como darnos alimentos, darnos el aire, el oxígeno, sobre todo nos puede dar a nosotros como los seres humanos, seres vivos, nos pueden dar lo que es la vida porque aún así nos aumentamos del oxígeno. Porque de esta manera permite que los estudiantes y jóvenes puedan tener mayor conciencia sobre lo que es la educación ambiental. Este año los centros educativos participarán en el concurso Escuelas Verdes, una iniciativa que promueve reconocimientos a los colegios amigables con el medio ambiente. Pablo López, TV Noticias.